Seguimos con el próximo diputado, al diputado Luis Di Giacomo. Gracias, señor presidente. Estamos hoy transcurriendo esta pandemia que es mundial y que particularmente en nuestro país todavía no ha llegado a ese punto culminante que nos indicaría recién después la posibilidad de empezar a relajar aquellas acciones que hoy tenemos que llevar adelante en forma firme y concreta. Estamos ante una pandemia en evolución que en todo el mundo reconoce, inclusive rebrotes, y que en aquellos lugares donde no se le ha tenido en consideración, como ya ha sido mencionado por diputados preopinantes, está teniendo resultados catastróficos. Hoy hemos tenido, hoy hemos votado tres leyes que tienen una correlación, que tienen que ver con una actitud que estamos teniendo desde esta Cámara de Diputados, desde el gobierno, desde las distintas fuerzas políticas, para llevar adelante un concepto que de alguna manera nos marcó el presidente cuando estábamos empezando a enfrentar esta pandemia, y que tenía que ver con la necesidad de cuidado y solidaridad. Este es un elemento que creo yo que hay que destacar. Ayer tuve la oportunidad en mi provincia de Río Negro de acompañar a nuestra gobernadora Arabella Carreras a recibir al ministro de Defensa, que vino a hacer la visita a las guarniciones del comando de emergencia que están ubicadas en Bariloche y que cubre el territorio de Río Negro y de Neuquén, y allí tuvimos oportunidad de recibir un informe elaborado por profesionales, técnicos, geógrafos, matemáticos, médicos, gente del CONEA, gente del hospital, gente del ejército argentino, gente de la municipalidad de Bariloche, estaban trabajando solidariamente y en conjunto en todo lo que significa la elaboración de pautas que permitan seguir la evolución de esta pandemia y poder prevenir aquello que, como bien se ha dicho anteriormente hoy, no podemos ni sabemos curar y cuya única prevención es el aislamiento. En una provincia como la nuestra, está sufriendo una situación particular que deviene de haber tenido en pleno inicio de pandemia decenas de miles de trabajadores golondrinas en plena cosecha, de haber tenido turistas en gran cantidad que también nos visitaban, hoy tenemos una cantidad y una circulación incluso comunitaria en alguna de nuestras grandes ciudades. Por eso es importante seguir trabajando solidariamente y en conjunto. Y en este momento en el cual estamos por enfrentar el quizás peor momento para la Argentina de esta pandemia, es donde adquiere especial relevancia la diferencia que hay entre los enfoques individualistas de aquellos que en aras de una falsa libertad y de una falacia libertaria llaman a la gente a que deje de cuidarse. Todo lo contrario de ello es la solidaridad. Parte de esa solidaridad que es necesaria es el esfuerzo que estamos haciendo todos para protegernos en las medidas de aislamiento y para investigar en profundidad las distintas formas que tenemos de enfrentar esta pandemia con algunos, como en este caso el plasma, que si bien no está demostrado que es efectivo en todos los casos, si está viéndose, es una posibilidad de salvar vidas y que por lo tanto, la posibilidad, si permítame señor presidente, me voy a tomar el tiempo que le corresponde también a mi colega Ávila, que es de mi interbloque y que por lo que veo ha quedado deslogueada. Así que permítame utilizar esos minutos. Por eso participamos firmando... Creo que lo que más podemos rescatar de este momento particular que estamos viviendo es que equipos de científicos argentinos están trabajando por una vacuna, equipos de científicos argentinos están ensayando los distintos medicamentos. Estamos de alguna manera actuando solidariamente y entre todos y entre todas las regiones del país. Por eso creo que es muy importante destacar la continuidad de la necesidad de la solidaridad entre todos, de que hagamos este último esfuerzo en este mes, mes y medio, dos meses, donde todavía por cuestiones climáticas tenemos que enfrentar esta terrible situación, y veamos cómo desde la responsabilidad social de cada uno y desde la asistencia que se pueda ir dando, desde el gobierno nacional, desde los gobiernos provinciales, desde los gobiernos municipales, podemos ayudar entre todos a controlar esta pandemia. Por eso desde ya damos por descontado nuestro apoyo a este proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Gracias, diputado.